¡Hey! O sea, aquí en Mariano, un veterano con el color de moda, el verde flúor, con el patrocinio de Benidorm, ahí, el club de raqueta de frontenil de Benidorm, ahí. ¡Hey! ¡Venga, otro! ¡No, Juan! ¡Venga, uno de los finales! ¡No, no, no! ¡Bueno! ¡Ha caído! ¡Pero una cada una había ganado, ¿no? ¿Sabes qué me gana? ¡Pasa bien! ¡Pasa! ¿Cuál es lo que tengo que decir? Ya somos malos ahí, ¿eh? ¿Cuánto varía a jugar un cabrón al tejido de Benidorm? ¡No, no, claro! Y luego, no todo. ¡Joder! Está bien entrenado, pero luego, por ejemplo, dos días, dos días antes que vayamos con un cabrón al tejido, descansa. Me da que ni un par. Me da que ni un par. ¡Vamos! ¡Pas! ¡Bas! ¡Va! ¡Gracias! No, está bien Dos canto Le he quitado 32 gramos a la raqueta ¿32? 30 es 32 Se dice pronto Pues si le quito la mierda esta y le pongo la pegatina esa Pues le quito otro 5 Esas son las pegatinas que no se han dado Pues vale La pegatina que le he puesto Está bien 25 años que la he puesto Te lo recuerdo Desde que fui allí de visita Me puse hasta camilear A ver entre mis cosas por ahí Esa es la que siempre estoy desajando Esa es la que se va a mirar por cajones y tal Y tenía un paquete Un poder de televisión Pero así De 0.4 No sé Y tenía 3 Y tenía 3 No burlín ¿Hasta y un error? ¿Cómo le pinta a esta persona? Es difícil Pues bueno Pues bueno Hay que joder Si me vengo aquí Mejor de correr que ni me he cambiado ni nada para ganar tiempo ¿Qué? 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 Si te me voy, es más tarde, pero tengo que hacer cosas. Tengo que empezar ya a mirar... Tengo que empezar a mirar, ni a ver que hay cosas de esas que hay que tomar de curro ya, y a moverme y a salir por ahí a mirar. Venga, venga, venga. Basta. No, 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 no lo he hecho. Le puse, a ver, claro, a la semana mañana porque vi que se marañó un poco, le puse aquí, cinta aislante, y luego a quitársela la que dejó resuelta la vez. ¡Yo! Alguien. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video